A tan solo 30 días de haber iniciado los trabajos en el Bolívar Benito Juárez, en el tramo de la avenida Jesús Carranza a la Glorieta Costa Verde, el avance de los trabajos es ligeramente superior al 50%, así lo dio a conocer el director de obras públicas David Fristain Flores. Es importante señalar que en este momento la obra se encuentra un poquito más del 50%, eso que representa y que es lo que hay que resaltar de esto, que nosotros tenemos un programa de ejecución de la obra de 80 días, esto que representa que vamos en muy buen tiempo, que el tiempo que tenemos programado nos va a permitir sacar todo lo que son los trabajos y que bueno, efectivamente ya nosotros el tramo comprendido de la calzada Víctor Bravo Aguja a la Glorieta de las Mariposas, ya cambiamos la circulación con la finalidad de poder seguir avanzando con esto y ya estamos aquí ahorita haciendo las demoliciones, estamos en el proceso del trabajo de las perracerías, vamos a dejar las bases listas porque esta misma semana debemos de estar colando el primer tramo de la Víctor Bravo a la Fuente de las Mariposas. Es importante también comentar que en el primer carril prácticamente estamos cerrando, ya estamos a la altura de una tienda de conveniencia. El proyecto abarca trabajos complementarios como la introducción del drenaje pluvial para evitar que se generen encharcamientos principalmente a la altura del estacionamiento de la plaza comercial, donde el agua de la lluvia se acumula además de la introducción de luminarias nuevas y una malla en el camellón central. La obra como tal incluye todo lo que es la rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico, estos 750 metros en ambos carriles más lo que es la glorieta de las mariposas, además de esto nosotros vamos a tener unas obras complementarias que son unos drenajes, unos pluviales para la descarga del agua que por aquí se nos acumulaba, estamos revisando la situación de los niveles para poder encauzar y poder descargar esta agua en las alcantarillas y en los pluviales que ya tenemos. Es muy importante señalar que además este bulevar, el bulevar Benito Juárez, el bulevar Antonino Fernández, van a ponerse nueva lo que es el alumbrado público, los dos bulevares van a tener todo nuevo lo que es el alumbrado público, además del alumbrado público llevamos una malla central, llevamos una arborización a base de palmeras, tenemos la señalización horizontal y vertical, muy importante también comentarlo de la fuente, llevamos una fuente de cantera en color verde representativa de lo que es la ciudad de las mariposas. Para finalizar indicó que se colocarán palmeras en el camellón central y también semáforos nuevos en los cruceros de la calzada Víctor Bravo Uja, Daniel Soto, Carranza, Libertad, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Independencia. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.